¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer un sabroso atole de fresa natural. Aquí tengo 3 litros de leche, 2 kilos de fresa, tengo canela, azúcar, el agua de masa y voy a tomar el atole con unas galletas que tengo aquí. Ahora voy a poner la olla para hervir la leche. Ahora le voy a echar la leche. Ahora mientras que esté herviendo la leche voy a moler la fresa. Ahora le voy a echar agua. Ahora le voy a echar la leche. 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 Ahora ya acabé de moler la fresa. Salió bien roja. Por eso yo me gusta hacer el atole este tiempo porque hace frío y le cae bien uno porque como hace frío y salió bien roja porque yo compré fresa roja y este tiempo ya hay fresa pues ya empieza a ver. Y mira cómo salió el agua bien roja. Y ahora ya voy a colar agua de masa. Y ahora ya voy a echar la leche. ¡Echamos por el agua! Y ahora ya voy a echar la leche. ¡Ya nos vamos a. ¡Nos kaos de pl удобos! ¡Quién! ¡Noad ponerle hoy poniéndole permanecerle al resources! ¡ jetsoz열 para echar el agua! ¡Pláson para el agua! Quisma para los tapas Ch dictionary o da un ámbactor石 ¡Que fireworks! Ahora ya se lo voy a echar en la leche. Ahora ya le voy a echar jugo de fresa porque ya la masa ya está espesa. Ahora ya le voy a echar azúcar. Ahora le voy a echar la canela. Salió bien roja porque la fresa está roja. Ahora estoy muy contenta. Ahora hago mi atole porque ya viene la navidad, viene la noche buena. Estoy con mi gente y ustedes que me vean de mi cocina. Estoy muy contenta que ustedes me lleguen a ver como hago aquí mi cocina, comida. Y ya viene el 24 a ver la noche buena que vamos a hacer con toda la familia. Sonriendo, alegre porque ya viene el otro año y queremos recibir el año contento, contenta, con los hijos, con los nietos. Mientras que esté viendo la tole voy a picar la fresa para cuando yo me sirva le voy a echar un puñito de fresa picada. Y ya viene el otro año. Y ya viene el otro año. Y ya viene el otro año. Ahora le voy a poner fresa picada. Ahora voy a tomar mi atole. Hay como una galleta. Me salió bien Sabroso me atole de fresa natural Con unas galletitas que me lo comí También sabroso me atole Y yo soy doña Lupita Y le mando muchos saludos Y con todo en mi corazón